Buenas noches señoras y señores, esto es lo más top Hoy te traigo unos videos espectaculares, vas a hablar de problemas de callar, ¿Querés ver el video? No, haz el video Me voy directo a los Grammys, si querés te invito, Humbertico Mi abuela siempre me ha dicho, el amor es como cuando te pica un bicho Y que los perros que te ladran nunca muerden, y el que espada mata a espada se muere Vos no estás ni ahí, con lo que la vieja me dice a mi No me decís, que se fuma un fazo, que habla el pedo, que divagó y no le puedo creer Amor no te metas, ella es mi abuela, como se va a drogar apenas toma miel Mi amor, le baja miel Este fue nuestro video número 2, pero si querés ver algo mejor, no se pierdan el top 1 Yo no quería comer arroz, tampoco chipazo Lo que yo quiero se debate, entre una tarta y un tomate Ya estoy cansado de este guiso, y está podrido este chorizo Anda a comprar carne molida, pa' gente que no esté vencida Yo quiero tus hoyos, que me tiene loco Haceme con tortilla, como el de tiradilla Lerín Franco, jamás a mí, no te voy a creer O sea, la perana te voy a contar Ella salía con ese jugador de fútbol Ese que se peina con su pelo todo así, paradito En serio, ni un pésil Torito Bogado, ese Estos fueron los super videos, los más hits de los videos Bueno, no te pierdas la próxima semana, que eso es ¡Los más hits!